hola hola buenas tardes como han estado espero que se encuentren muy bien vengo ahora a comentarles algo para compartirles lo que hice yo antes del día de la madre fue bendecir mi vida como la gran patrona que yo soy porque razón porque yo tengo negocios multi nivel en todos los países del mundo ok no solo uno en todos los países tanto multi nivel como negocios porque de razón miren muchos no saben mi realidad pero yo ya estoy harta y cansada ahora bien te puedo decir algo miren aquí está el primer regalo que me hice fue esto porque yo soy la gran patrona no es el gran patrón soy yo depende de mí mucha gente porque yo estoy asociada ok con mucho empresario de dinero porque no solo yo soy la dueña ok somos muchos tengo a mi familia en primer lugar dueño de negocios mi familia no es pelada ok ahora bien yo necesito de los servicios de ustedes no ok porque yo tengo dinero yo soy dueña de franquicias soy dueña de todos soy dueña de casa soy dueña de todo ok ahora bien te puedo decir algo si yo decido cerrar tiendas que ya empecé a cerrar y voy a seguir cerrando más por qué razón porque yo no voy a dejar que vengan a robarme lo que yo he construido a mí me han robado en tiendas a mí me han robado en todo por qué razón porque meten sus propias gentes para robarme hasta los medios de televisión se prestan para la sinvergüenzada ok ya estoy harta de que estén usurpando mi nombre que se estén presentando en negocios diciendo que son yo en cuanto no lo son ok ahora bien ustedes creen que yo estoy aquí porque soy una pelada están equivocados saben que quieren que les enseñe mi cuenta porque eso es lo que pasa las muertes de hambre son las que se quieren lucrar de mí ¿Ustedes creen que cuando yo subí en los vídeos ayer era porque yo quería estar hablando mierda? No lo hice porque ningún medio hizo de venirme a dar la cara entrevistarme para desmascarar la mierda ¿por qué? porque ustedes mismos son los medios los principales sinvergüenza ¿saben que va a pasar? se van a venir quedando sin empleo y se acordarán de mí por esta porque yo ya estoy harta yo soy la diabla y la bestia y la bestia no es acabada que le quede claro